Recién ahora estamos en línea con Mirta Catalano. Muy buenos días, Mirta. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, mi nombre es Jorge y me acompaña Emanuel. Vos con un grupo de madres tienen un reclamo con el IOMA. Me gustaría que expliques un poquito a la audiencia de qué se trata. Sí, los padres vivían, realmente eso sobra, debido a que tenían la continuidad de los tratamientos de nuestros hijos con discapacidad. Ya que el IOMA no paga en tiempo y forma, y hay prestadores de salud que hace un año que no cobran, o bueno, lo que menos tiempo de demora tienen son cuatro meses. También hay una gran demora en las autorizaciones de los tratamientos. Esto es difícil para los papás, para conseguir prestadores de IOMA, ya que transportistas y todas las personas que trabajan en salud deben trabajar con un estado social. Porque aún no hay un amparo individual, la hora social demora en los pagos. Debido a estar también en estas irregularidades, hay pérdidas de prestadores y proveedores. Claro. Por tal motivo, de madres y, bueno, familiares de la sede de Mar del Plata, de niños y jóvenes con discapacidad, decidimos presentar un amparo colectivo. Este es un trabajo en equipo de mamás y profesionales. Nos llevó meses llegada a esta instancia. Y finalmente lo presentamos el miércoles 11 de julio. Y nos representa el doctor Federico Cerrudo. Que justamente hoy estuvo reunido en la Defensoría del Pueblo para pedir más apoyo, ¿no? Claro. Mierta, tratemos de explicar entre los dos un poco cómo funciona, cómo debería funcionar habitualmente IOMA. Así la gente entiende por qué el déficit del pago de IOMA genera tanta, a ver, tanta tristeza y tanto desamparo. Porque muchas personas, no solamente los chicos con discapacidades, necesitan tratamientos crónicos. Y a veces el fármaco, cuando lo quieren ir a comprar a la farmacia, te preguntan, bueno, ¿qué obra social tenés IOMA? Y cuando decís eso, como el farmacéutico ya sabe que IOMA paga con atraso, pero muchas veces directamente no lo acepta. Y también nos pasa con los prestadores y con los terapistas. Claro, claro. Cuando me preguntan, ¿qué obra social tenés? Le decimos IOMA, y nos dicen, no, 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 no entiendo por IOMA, a no ser que haya un amparo. Claro. Que el amparo muchas veces le garantiza que en algún momento lo cobre. Claro. Claro, garantiza hasta cierto punto, porque, por ejemplo, mi hijo tiene un amparo, y también las remodas son muy grandes. El transportista que lo lleva a las terapias este año aún no ha cobrado. Claro. Aún con amparo. Así que esto es muy serio. Sí, nosotros, recién yo le he estado comentando un caso que conozco, donde llevan siete meses de atraso en el cobro del sueldo, y tenemos que ponernos en todos lados, porque hay acompañantes terapéuticos, que a veces trabajan con chicos con las patologías que describís, que es de lo único que viven, y una persona con seis meses de atraso no puede vivir. Tal cual. Y ahí los acompañantes terapéuticos siempre tienen un paciente a lo sumo dos, y de eso viven, y tienen atrasos muy grandes. Entonces, bueno, digamos, los profesionales realmente lo hacen de corazón, muchas veces siguen atendiéndolo a pesar de las ganas de moda, pero bueno, todos tienen un límite porque las personas tienen que vivir, tienen que cobrar todo por su trabajo, ¿cierto? Y tenemos ejemplos vivos en Mar del Plata de todos los adolescentes que, bueno, no tienen transporte y no pueden moverse de su casa a las terapias y a la escuela, porque, bueno, el transporte no los lleva. Claro. Esto realmente repercute en la salud de estos chicos, y bueno, en la calidad de vida de ellos y de la familia todo, ¿no? Sí, tengo entendido que hicieron reclamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud de la Provincia y también a las autoridades del IOMA. ¿Ninguno contestó? Eh, hemos hecho reclamos, venimos a hacer reclamos desde el año pasado, eh, nos atendían, el director anterior, saliente Agustín Mene, ahora el director del IOMA de Plata, pero como que no nos da ninguna solución, eh, también fuimos hasta Pernadal cuando estuvieron reunidos con la gobernadora, todos sus ministros, llorándole una carta, explicándole... Hola. Hola, Mirta. Bien. Se nos está cortando un poco. Vamos a reintentar la comunicación. Claro, porque acá, ¿qué quería explicar junto con Mirta? Que acá no es un problema, como a veces criticamos a los profesionales de la salud, ni médicos, ni paramédicos. Acá se pone voluntad, se pone corazón, acá es un problema realmente de una entidad superior, que es la que no está pagando o no está cumpliendo con los pagos. Acá todo el mundo pone voluntad. Sí. No se trata en este tema de voluntad en cuanto a profesionales. Y no está cobrando nadie también. Exacto, ese es el problema. Mirta, ¿estás en línea? No. Eh... Me explico... Es distinto... Sí, lo bueno de lo malo es que nadie está cobrando, no hay una prioridad. Pero lo malo, justamente, es que no hay una prioridad. Claro, pero como ella dice, ¿qué prioridad me van a dar si no me mandan? La persona que tiene que venir a buscarlo con el transporte, no tiene el terapeuta, el acompañante terapéutico, es decir, nada de lo que pida le van a dar. Exacto. Entonces, porque no hay solo un remedio, por ahí no necesita remedio, pero necesita acompañantes, necesita traslados. Además, te llevan a... A ver, la situación lleva a ese punto en donde entendés a todos. Y todos... Sí, pero habló con el director de IOMA, Mar del Trata, y no le dio resultado. Por eso, no te estoy hablando de los directivos. Fue una chapada malal que estaba la gobernadora con todos los ministros en esos días que se quedan ahí de cónclave. Sí, de retiro. De retiro espiritual y político. Y yo me parece que el tema de IOMA es un caso aparte, es emblemático en la provincia de Buenos Aires. Cada 4 o 5 años tenemos alguna valija o un vaciamiento que se va. Yo no sé ni cuál es la situación de IOMA, que no tiene plata, nada para pagar. Habría que preguntar a esta señora si ya están estancados en que van a cobrar cada 6 meses o 7, o ni siquiera saben si van a ser 6 o 7 meses. No, no. En realidad, por los casos que yo conozco, no se sabe. Los que ya llevan 6 o 7 meses son los que tienen presentados recursos de amparo y los que tienen presentados expedientes diciendo, mirá que yo sé que me debes, así que dale, ponete en plan de pago. Los profesionales médicos, algunos, algunos, por ahí pueden esperar la rueda. Sí. Los que trabajan en varios privados pueden esperar la rueda. Y son los que menos acciones legales tienen. Los paramédicos, acompañantes terapéuticos, terapistas, transportistas, proveedores, que son los que necesitan el mes a mes. Y un montón de médicos también que lo necesitan. Es que lo primero que tenés que hacer en cualquier empresa, cuando hay poco dinero y hay que hacer, y hay que tratar de mover la rueda, es hacer una cadena, un orden. Entonces decirle a la gente, bueno, vos vas a cobrar tal día, algo. ¿Vos sabés que el miedo, que no es el miedo, sino... Ahí retomamos... ¿Estamos con Mirta? Con Mirta otra vez. ¿Mirta? Sí, se lo escucho. Sí. El tema es que algunos tienen 6 meses o 7 esperando, pero no tienen una fecha cierta a 6 meses, que vos digas 6 meses, cobrar cada 6 meses está mal, pero sé que cobro a los 6 meses. Hay otros que dicen que ni siquiera saben cuándo van a cobrar. Claro, no, no. Nadie sabe cuándo va a cobrar. Ese es el problema. Y, bueno, esto llega a un 10% muy grande en la gente. Porque puede ser nunca. Claro. Esta crisis en los pagos también se debe la explicación que nos dan a un cambio en el software. No, está bien. Se utiliza para realizar liquidaciones. Claro. Sí. Y, bueno, esto, en vez de modernizar el Estado, terminó congelando miles de sueldos de profesionales de la salud. Claro. Y siempre nos dicen que el dinero está... Bueno, pero realmente no lo vemos en lo concreto. La excusa es muy mala. Es muy mala. Echarle eso como cuando no cobran y te dicen un error de cómputo. Hay humanos atrás. Pero vos no podés salir como autoridad y decir no es un error de software, ya se va a acomodar y no hacer nada para acelerarlo. Pone personas que momentáneamente te lo afilicen. No, más si era algo que vos ibas a cambiar previstamente. Cuando vos vas a cambiar un software, bueno, tenés previsto lo que va a pasar en ese intercambio. Vos lo que no podés de la noche a la mañana es suspender todos los pagos. Mirta, hoy cuando se nos cortó la comunicación nos estabas contando lo que había sido hablar en Chapadmalal. Sí, fuimos un grupo de padres en Chapadmalal a llevar una carta a la gobernadora con la intención que nos atiende la gobernadora. Pero salió el ministro de Salud, el doctor Andrés Giscarzi. Nos escuchó atentamente, le dimos las cartas, nos dijo que, nos prometió que se iba a ocupar el tema y que nos dio su, bueno, nos pidió los mails, los teléfonos para que no teníamos un contacto y bueno, esa carta corrió un largo trecho, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria. así que... Perdón, perdón, Mirta, ¿han obtenido alguna respuesta? No, ninguna, ninguna. Porque, digo, dijiste satisfactoria, digo... Capaz que te pasaba la negativa, te decía, no... que no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria hasta el momento. Claro, sí. Todo sigue igual, todo sigue igual. Y lo peor es que el Ministro de Salud tiene autoridad para darle una solución, ese es el problema. Claro, sí que... Ese es el problema. Más arriba que queda, nada más que la gobernadora, pero no se puede ocupar ella. Debeía haber sido el Ministro de Salud el que tome las riendas. ¿Algo más querés contarnos, Mirta, de esto? Yo quería decirles que pueden apoyarnos enviándonos un mail a amparocolectivo 2018 arroba gmail punto com detallando los datos personales, número de estudiado, número de trámites adeudados, si tienen amparo individual, pueden considerar la parátula, necesitamos la ayuda de todos porque solo es imposible. También estamos buscando planillas con firmas de manera que estas adhesiones las vamos a presentar al juez para que vea la magnitud del reclamo. Entonces, estos mails cualquiera afiliado si tiene algún problema con el nombre por favor que nos escriba. ¿Lo puedes repetir al mail por favor? Sí, amparocolectivo 2018 arroba gmail punto com Esto que estás diciendo es muy bueno porque además después sabemos cómo es la justicia. Todos los que están en el amparo gozan del beneficio y los demás no, que se siguen atrasando y... Claro, yo quiero rebarcar que no pertenecimos a ningún partido político, solo nos va a el bienestar de nuestros hijos y de todas las personas con discapacidad y demás afiliados idiomas. Y que el amparo realizamos por nuestros hijos pero detenemos sentados favorables sentencias que se aplican a todo respiro del idioma de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, te agradezco mucho de haber participado en el programa porque estas cosas nosotros lo que podemos hacer es visualizarlas para que la gente tome conciencia y ojalá que se anoten muchos y cualquier cosa estaremos comunicados. Muchísimas gracias para nosotros es muy importante que esto se deshabilice. Gracias. Ahí teníamos a Mirta Catalano, la mamá de un chico al que no está cobrando por parte de IOMA el tratamiento que necesita.